Cinco fotos de Clara Chiamarty que muestran su radical cambio físico desde que es novia de Gerard Piqué. Después de que Gerard Piqué hiciera pública su relación con Clara Chiamarty, comenzaron a circular algunas fotografías de la joven. A partir de ese momento internautas no pararon de comparar a la nueva pareja del exfutbolista con Shakira, pues mostraban algunas similitudes, sobre todo en el cabello. Y es que en las primeras imágenes que se compartieron en internet de Clara Chiamarty, la joven lucía bastante diferente a cómo se ve actualmente. Hay de hecho quienes aseguran que la joven pasó por el bisturí para mejorar un poco su imagen, pues recientemente se puede ver a la joven española con un aspecto más radiante. Pero hay quienes aseguran que se debe a que también está abusando del maquillaje. Sin embargo, hay quienes aseguran que estas fotos que muestran el radical cambio físico de Clara Chiamarty, ahora que es novia de Gerard Piqué, fueron tomadas con filtro, por lo que su nuevo rostro ha sido tachado de ser una farsa. No obstante, la joven podría estar tomando de manera más seria su papel de diva, ahora que Piqué ya firmó el acuerdo de separación con Shakira y ya no tiene ninguna relación con la cantante. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.